El otro día me preguntaban de que cuál era la verdadera definición de millonario y me decía un amigo, Carlos, si Carlos Slim, el millonario, el multivillonario mexicano tuviera un 80 de estatura, ¿cuánto sería la medida de tu riqueza? Y entonces uno hace los cálculos y alguien que tiene un millón de dólares en el banco en ese momento, si se compara con Carlos Slim, sería del tamaño nada más y nada menos que de un virus montado en una pequeña partícula ahí en el piso. Y entonces uno empieza a cuestionarse si la verdadera medida de la riqueza tiene que ver con esas dimensiones y en el momento en que tu cerebro empieza a pensar en dimensiones, entonces te limitas porque no estás entendiendo el verdadero nuevo mundo. Y es que este nuevo mundo no tiene que ver con tamaños ni con escala, tiene que ver con posibilidades. Si tú entiendes que sí, somos un virus, pero ese virus tiene la capacidad de viralizarse y de extenderse en enormes cantidades de personas, entonces vas a empezar a entender de qué se trata este juego de ser millonario, porque el verdadero millonario de hoy no tiene ceros en el banco, el verdadero millonario de hoy es la persona que logra impactar a un millón de personas. Así que estoy aquí nuevamente diciéndotelo transparentemente, mi legado se trata de juntar un millón de dólares el día de mi muerte. El día en que yo me muera te voy a encargar una sola cosa, que dejes un dólar en mi tumba, porque quiero dar la lección más importante ese día, y es explicarle a mis hijos que el verdadero millonario es la persona que impactó positivamente a un millón de personas. Y entonces ese día en que verdaderamente midamos el impacto que tuve, podremos hablar de millonarios, porque los millonarios de hoy no tienen dinero en la cuenta. Abrazo queridos emprendedores, desde la profunda tranquilidad de los nuevos millonarios. ¡Gracias!